Azcapotzalco En comunidad Te invitamos a la séptima Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco Del 10 al 19 de junio, en la explanada delegacional, contaremos con la presencia de reconocidos escritores mexicanos e internacionales quienes harán la presentación de sus libros Ayotzinapa Reunida, de Pedro Hernández La Marca del Zorro, de Sergio Ramírez Estado de Emergencia, de Carlos Facio Catarino Erasmo, de Andrés Manuel López Obrador La Lucha por la Memoria de América Latina, de Eugenia Allier Montaño Breverías, Titipuchal de Aforismos, de Jorge Mancilla Torres Hidalgo, Rompiendo Cadenas, de Pablo Moctezuma Barragán Tendremos tertulias y mesas redondas tratando los temas que interesan a la comunidad Con la participación de destacados expertos Ayotzinapa, 20 meses sin justicia La literatura juvenil existe Los medios de comunicación Resistencia a la reforma educativa La constitución de la Ciudad de México Migración La resistencia del pueblo saharaui Los panelistas serán Raquel Castro Ana Romero Jesús Ramírez Cuevas Virgilio Caballero Genaro Villamil Armando Bartra John Ackerman Paco Ignacio Taibo II José Alfonso Suárez del Real Sergio Ramírez Y Oscar de la Borbolla, entre otros Contaremos con los cronistas de Azcapotzalco María Elena Solórzano Y Antonio Urdapilleta Vendrán profesores de la sección 9 de la CENTE Charlaremos con el padre Solalinde Juan Villoro Elmer Mendoza Y Benito Taibo Además tendremos música, teatro, danza, documentales y mucho más Disfrutaremos del folclor latinoamericano El ballet de Amalia Hernández Teatro infantil Regalo de libros Y la transmisión del programa El Hueso Al que será invitado nuestro jefe delegacional Pablo Moctezuma Barragán Cerraremos la feria Con un recorrido de mojigangas Y con el carnaval del pueblo de San Miguel Amantla Consulta nuestra cartelera ¡Allá nos vemos! Azcapotzalco Azcapotzalco En comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!